Este es un flash informativo de ITV Canal 28. En horas de la mañana del lunes 27 de enero se llevó a cabo la entrega de premios estímulos del bono colaboración de bomberos voluntarios que fue sorteado el 31 de diciembre del 2013. En esta ocasión se entregó una motocicleta y también un televisor LCD. En gran parte como es de las demás poblaciones, como es en general, en realidad el comercio o los grandes empresarios que tenemos tendrían que tomar conciencia y en realidad de un modo u otro intentar colaborar con esta identidad que día a día nos brinda un servicio anónimo que en realidad veo que faltan muchas cosas y por esas cosas fortuitas nosotros tuvimos la suerte de mirar y poder tener este pequeño premio, un premio estímulo, que considero que es algo que realmente es bastante importante para poder que en realidad por lo menos gran parte de la población por lo menos pueda mirar y en un futuro de un modo u otro intentar tratar de hacer algún tipo de colaboración o acercarse porque esto en realidad creo que es una gran necesidad para todo el pueblo. ¿Hace mucho que colabora con esta institución? No, yo justamente forma circunstancial de vez en cuando cuando pasan por mi lugar de trabajo, sí. Pero no es por este premio estímulo sino que en un futuro me ofrecí, voy a mirar, me voy a acercar y voy a ver si es posible de un modo u otro continuar colaborando para que esto siga progresando y que en realidad tengamos en realidad el día de mañana algo que realmente tanto nosotros necesitamos. con el televisor bajo el brazo, es una cosa que hay que darle a los muchachos, trabajan, tienen espíritu y nosotros tenemos que cuidarles y ayudarlos en todo lo que podamos hacer. ¿Su historia de vida ha colaborado constantemente con el cuartel? Exactamente, sí, yo fui socio, soy miembro adjunto de la comisión, formó Javier con los otros muchachos jóvenes y estamos ahí, dando lo que podemos y buscando que los demás también hagan. Claro, que siga colaborando, que tienen oportunidad, puede ser que a cualquiera le puede tocar y falta todavía un tiempito hasta mayo y esperemos que van a colaborar. Más información en 60 minutos con los flashes informativos de ITV Canal 28 durante el verano 2014.